Bueno chavales, que tal, muy buenas a todos aquí Estamos en GTA Online, como veis Es verdad, esto sí, hace unos cuantos días Yo ya que no subí a GTA Ya dije por Twitter y Facebook, lo que se me seguís por ahí Porque era, pero Ya parece que funciona, maldita sea, no quiero radio Cabrones, vale, ya está, perfecto Vale, ¿qué es esto? Esto es Una batalla a muerte, como veis en esta partida a muerte En el club de caballeros de Vanilla Unicorn Lo ideal es jugar por equipos León el encargado te pedirá explicaciones y te Pasas con las chicas, pero tranquilo, que es un tío enrollado Vale, creo que es una partida a muerte Es un puti, eso está claro Vamos a ver que leches es, no he jugado Todavía nada como esto Si partida a muerte por equipos lo ponen ahí abajo Entonces tenemos que matarnos dentro de un puti Así que me he dicho, que mejor Que subir de primera partida Que matar a gente dentro de un puti club Así que vamos a ver Que tal nos sale, aquí tenéis A mi super hombre Que es un maquina, o sea, he juntado Todas las cosas que yo veía Que pegaban menos Y me ha salido este pedazo de personaje Que es un maquina Bueno, a ver, tiempo de actividad 45, 4, vale 20 segundos 18, vale Voy a aportar dinero Me la juego 300 más Este es un ringao Apuesta 300 Vale, no pasará nada, ¿no? Pendiente 14 de 5 ¿Cómo está esto, tío? Pues da igual Se inician 4 3 2 1 Yo no soy inexperto Así que no tengo ni puta idea Vamos a ver Qué es lo que se puede hacer aquí Por cierto No os preocupéis Porque mañana ya tendréis Más de modo libre En plan lo otro que he subido Y tendréis más historias Pero quería subiros una de estas Partiditas a muerte que hay Vamos a ver si el puti Está ¡Hala! Hay mini ultis Y escopetas ¡Haz contra todos, además! ¡A que no vuelo el primero! Vale, vale Ya tengo un minis ¡Lol, ol, ol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me he cargado a uno! Vale, vale, vale ¡No! No me lo puedo creer Ah, sí que se puede reaparecer Vale, vale, vale Se puede reaparecer Se puede reaparecer Me pensaba que no se reaparecía En este modo Vamos, se aparece Vale, vamos, vamos ¡Vamos, mola! Ahí tengo todavía Las balas de la mini-uci A este lo pillo por aquí No puede ser ¡Que me he quedado sin balas, tío! No me lo puedo creer Da igual, da igual Voy en cabeza A ver Vamos, vamos, vamos Queda mini-uci 16 balas Me quedan de la uci, tío Vale, suficientes Suficientes Aquí la peña ¿Qué pasa? ¿Que no tiene que morir? ¿O qué tiene que hacer? Tiene que matar Cuanto más mates mejor O cuanto menos mueras Es que yo que sé Perfecto Solamente tengo 5 balas de la uci No la quiero utilizar A ver, a ver, a ver ¿Hay una escopeta ¿Dónde es el tejado? Vamos A lo mejor está Dentro del puti Sí, está ¡Lol, lol, lol! Venga ya, chaval A este es el que lo he matado dos veces Lo pone ahí abajo Él me ha matado una Yo dos Vamos a ver Ah, vale Es de 15 minutos O sea, nos vamos a tirar 15 minutos así Madre mía El tío se ha motivado Cuando ha puesto 15 Vamos a entrar dentro del puti A ver qué hay ahí De momento voy a pillar la uci Me da igual meterme aquí en el centro De colegueo me la llevo Vale, a ver Vale, vale, vale Vamos a entrar dentro Me parece que la fiesta está aquí Una escopeta Vamos, vamos, vamos No hay tías, no hay nada aquí Claro, creo que es arriba El tejado ¿Qué hay aquí? Un chaleco Vale Perfecto Tenemos chaleco Tenemos escopeta Tenemos de todo El tío primero lleva 5 bajas Eh, eh Bueno que no Vámonos de aquí Yo lo que quiero Es intentar Primero salir Y ahora subir arriba Vamos para arriba ¿Dónde está el tío? Este de aquí Pup, 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 pup Vale, creo que los está matando a todos Los que intentan subir Pero No se a ver qué vamos nosotros Vamos que lo mato, chaval Uff No me lo puedo creer O sea, había uno abajo Y el otro estaba arriba ¿Pero esto qué es, tío? Tienes a un tío abajo matando Y el otro arriba Que no sé qué leches hace Porque si está matando El tío desde abajo Lo más normal es que matéis Al tío que va ahí abajo Pero este pringado Estaba ahí arriba Sin matarlo Vale, vámonos por aquí Porque acaba de Joder, el pesado de arriba Chaval Ah, no, si está abajo Detrás de un coche Madre mía Madre mía La que me están dando Chaval Es la primera vez Que juego esto RPW Por matar a Elite Dugdug Es que Dugdug Eres un pringado La musiquita ¡Qué puto campero! ¡Me cago en la leche! ¡No, no, 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 no! Vámonos, vámonos, vámonos La vida no me la voy a recuperar Así que Madre mía Ese pavo, chaval Madre mía Ese pavo Menuda rata Va, hay que llegar a 20 bajas Y yo llevo 5 Y ese tío lleva 9 ¿Sabes? O sea Vamos perfectos Vamos perfectos A ver No me importa nada ya Voy a coger esto Y voy a ir arriba No me importa nada ya Madre mía Se está liando Se está liando Vale El de arriba Creo que le podemos ver Desde aquí además ¡Sí, señor! Y viene el otro Y viene el otro Vamos ahora sí, chaval Me cago en todo Ya, hombre A ver, a ver ¿Dónde está la bimol? Uy, me he cargado al otro, chaval Van, van juntos Van en equipo Los cabrones Claro Por eso no se mataban Cuando estaban arriba Me cago en todo Por eso no se mataban Los tíos Cuando estaban arriba Me da igual Vamos Llevo un nivel de bajas ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, hombre El sombrero Señor aquí Máquina Oh, gran máquina ¿Y de dinero? ¿Y eso? Me cago en la leche Es que están arriba Todo el rato campeando Es imposible hacer nada Están arriba los dos Campeando Uno arriba del todo Y otro abajo Da igual Van a pillar Pero vamos Ya ves que sí van a pillar Me van a matar El de arriba Vale, vamos, vamos Vamos No me lo puedo creer Me ha matado Él a mí Increíble Devaría el chaleco Porque si no Ay, no entiendo Cómo a la leche me ha matado A ver Llevo Me he puesto un cabeza Me he puesto un cabeza Hay uno ahí Hay uno ahí arriba Voy a meterme dentro del puti Voy a pillar el chaleco Porque lo estoy escuchando Al de arriba La escopetilla también Y el chaleco Que está aquí Vale, guay, guay, guay Vámonos, vámonos Vámonos Dale, vale Se está liando Si es que flipa, chaval Si es que flipa Este pavo Cómo mata, chaval El Mr. Waffling este Me mete cada 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 de esto De balas, tío Que no me mata Más que de milagro, tío Vamos a quedarnos aquí Hasta que Toma, toma, toma Toma, toma Vienen, vienen Como venga Le meto un pedazo De pepinazo, chaval Que lo abro por la mitad Me cago en todo En el otro lado Yo esperando Que estuviese ahí, tío Me cago en la leche Vale, cuatro, cuatro Este es el que va primero Aquí llega la veinte bajas Y nos quedan seis minutos Esto está interesante Vamos ya Vamos ya Está subiendo arriba el tío Vamos, vamos, vamos Vamos No me mates Me matan Toma, chaval Vamos El tío que está arriba Sabe que estoy aquí Me cago en la leche No puede ser 14, 13 Vamos Este es el tío Que va segundo No puede ser No puede ser Vamos Por favor Vamos, vamos Que está aquí Que está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Corre, corre, corre Maldita sea Corre, joder En qué momento Le compré unas zapatillas De lujo De estas Y no unas zapatillas De correr Me cago en la leche Se la ha matado Me cago en todo, chaval Estamos empatados A 14 Vamos a subir Ahora voy a jugar Ahora voy a jugar Me da igual Aunque me mate el tío Me cago en la leche Toma ya Jugador inactivo Dice Me ha metido un pedazo De esto Que flipas Y me dice Jugador inactivo Está subiendo Está subiendo Pero tío Y me he quedado a medias Y me he quedado a medias Y vamos 15 15 Vamos No me lo puedo creer Y justo viene el otro Por la espalda Y me mata Tío Vamos Vamos Maldita sea Este tío Qué leche se ha hecho Chaval Chaval No me lo puedo creer Me la lían Debería ver Es como me la lían Hay que subir Aquí arriba El que tiene arriba El que está arriba Tiene el poder Tiene toda la vida No hay nadie aquí Entonces ¿Dónde leches están? ¿No están abajo? No Maldita sea Me ha abierto la cabeza Para nada Me ha abierto la cabeza Para que me mate Este tío Me cago en todo Chaval No puede ser Es que no puede ser Me ha matado O sea Me ha llegado a matar El tío de todo Entonces Es que hay uno aquí Madre mía Chaval Hay uno arriba Otro aquí abajo Voy a entrar dentro Por el chaleco O me la juego Porque llevo 16 Y ese tío 17 Como se carga el otro Me la lía Pero vamos Muy parda Aunque el chaleco No hace una mierda Porque cada vez Que me lo pongo Tío Es como si nada ¿Sabes? Vale Se la ha cargado Está aquí en la calle Vamos Y el otro Está aquí Toma Chaval Acabillado Vamos a ver A ponernos esto Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Sí Sí señor Me queda uno Vamos, vamos, vamos 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 Como gane chaval Como gane chaval Cargale, cargale Sí No me lo puedo creer Ay, me he cargado todo Ya aquí 4600 pavos Madre mía Que os jodan a todos Cabrones Cago en la leche Sí señor Es un grande Este hombre es un grande Tío Así que nada chavales Espero que os haya molado Tendréis muchísimo más GTA Pero en modo libre Y con todo esto Ya veréis Está guapísimo Pero quería traeros hoy Una de las misiones Bueno, misiones Una de las cosas que se pueden hacer Online con otra gente Y nada, ya sabéis Me gusta, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós